Nueva York ha visto nacer grandes estrellas de la música y este 17 de noviembre usted será testigo del nacimiento de un nuevo artista. Opción New York y Televisión Dominicana presentan Por un Sueño, donde nueve participantes compiten para ser el nuevo ídolo de Nueva York. Paso a paso recorreremos el duro trayecto de estos nueve participantes. Y en algunas partecitas altas también es desafinado. Y la noche final, el primer lugar de la competencia, este 17 de noviembre a las 7 de la noche, solo por Televisión Dominicana, más cerca de ti.